¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para tenerlo así en brazos tenemos que tenerlo en el kilo. Llevamos dos veces a la veterinaria y nos dijo no lo traigan más. Pesa 5 kilos el gato. Yo creo que no sé más, eh. Mira, pero esa es parecida de llaves. ¿Qué piensa de llaves? ¿Por qué hacemos un contrato de cocina? No, mejor. Yo lo volvería, sí. No, un contrato de acogida, ¿verdad? Sí, un contrato de acogida. No es nada malo, ¿eh? No, es simplemente para tenerla un poco controlada. Sí, sí. Entonces hay que hacerle rejito. Si se hace, claro.